¿Qué dicen amigos? ¿Cómo andan? Nos encontramos en La Especia y nos estamos yendo a Cinque Terre, Patrimonio de la Humanidad. Cinque Terre son cinco pueblos que quedan a orillas del mar Mediterráneo y la particularidad de la zona es que es productora de vino y también es a donde se creó el pesto. Así que bueno, vamos para ahí. Dicen que es un lugar muy pintoresco. Vamos a ver con qué nos encontramos. Bueno, acá nos encontramos en Monterozo y ya se comienzan a ver los viñedos. Algo muy típico de esta zona de Cinque Terre son los viñedos. No es mal que vinimos más o menos en temporada baja. El clima está muy lindo, pero así toda hay una cantidad de gente impresionada. La verdad es que lo que nos hubiera gustado con Pes de Ádromo hubiera sido meternos en el mar. Había mucha gente metida y nos quedamos con las ganas. Como una boluda me vine con los pantalones largos, me estoy cagando de calor. Pensé que iba a estar fresquito, pero todavía juega a venir en esta época del año. ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos metemos en el tour? Parece que sí. ¿Qué no hablamos? Estamos acá participando en un tour. A ver a dónde vamos. Está bien, gente de nuestra edad viene. Antes de llegar acá yo pesaba 45 kilos, pero no saben el hambre que te da estar en Italia. Hay un hororcito todo el día, pizza todo el día, hacía comida rica. Es una locura. No nos pudimos aguantar y compramos una focaccia. Che, dale, estoy grabando. No nos pudimos resistir y nos compramos una pizza y una focaccia rellena. Pruebe bien, pruebe, miren. Es una focaccia de cebolla y una focaccia rellena. Eso mismo. Muy buena. Ya tan dura soy especialista en focaccia. Creo que la más rica fue la de ayer de Puerto Bené. Yo voy a probar la focaccia rellena. Muy buena. Es como un sándwich, un sándwich de pizza. ¿Gustaron? No. No está bueno eso. No para nada. ¿Puntaje? 10 sobre 10. Qué bien. Muy buena. Me gustó. Y para usted, señora, ¿gosto? Es muy saposo. Bueno, le mentimos un poco al estómago. Seguimos ahora para Bernaza. Llegamos a Bernaza, que viene del latín pueblo o indígena. Y la especialidad de este lugar es el vino, así que vamos a ver si podemos degustar. Acá estamos con un pez diálogo que está un poquito nerviosa porque no la estoy dejando que vaya al baño. Lo que pasa es que hay unas colas de media hora, más o menos. Hay tanto turismo que los baños colapsan. Nos metimos en un restaurante que se llama Gianni Friszi y voy a probar el vino local. El vino de Tchenkaterra es vino blanco. No es vino tinto, sino blanco el de la zona. Así que vamos a ver qué tal. Muy bueno, muy rico vino, muy bueno. Hola, buenas tardes. Estamos aquí a Bernaza. Este vino es un guión que se ha hecho aquí. Y yo voy a probarlo. Llegamos hasta el puerto de Bernaza. Entonces, desde acá se pueden apreciar todos los viñedos desde donde se produce ese vino blanco bien característico de la zona. ¿Estás preparada? ¿Decí algo? Mucho vino, mucho vino, pero yo me quedo con la ría. Clásica Moretti, siempre viene bien. ¿Viene bien para qué? Para tomar, ¿qué va a hacer? Bueno, terminamos el paso por Bernaza y nos vamos para Manarola. Afortunadamente, Miri pude ir al baño. Así que, zafé de todo el bajón que me estaba comiendo. Cambiamos de planes y nos vinimos para Río Maggiore, debido a que se aconseja ir a Manarola para ver el atardecer. Así que vamos a ver si aprovechamos y nos ponemos a patas con pez. Acá en el viaje se está dando una situación karmática porque con Miri estamos saliendo hace 10 años, más o menos. ¿Cuántos años? Bien seguro que no, no sé. Bueno, muchos años y la chiquita esta no aprendió nada todavía de sacar fotos. Cada vez que me saco una foto a mí, tengo que mandarle una reedición de la p*** para que quede más o menos digna. Últimamente todo el mundo que pasa le pide fotos a ella para que saque, no a mí, así que así va a aprender. Lo que hay que decir es que este pibe es un mala onda, que yo le digo dale, sacasela vos, que la sacas mejor. Y dice no, te lo pidieron a vos, así que si se lo acusan por la calle nunca le piden una foto. Todavía no entiende cómo funciona el karma, hasta que no saque buenas fotos le van a seguir pidiendo a ellos. Están buscando la tercera p***. Sabes que no llegaba. Dale, hace un copete. ¿Eh? Hace un copete. Dale, cinco pesos te entendí. No, es que si no vamos a comprar acá no se hace copete. Porque a veces es un chino. Otra cosa muy típica de esta zona es todo lo que son mariscos y ese tipo de cosas, así que vamos a probar algunos. Calamaretti. Creo. Muy típico en la zona es comer mariscos, pequeños peces y frutos de mar. Así que vamos a traerle a una anchoita. Muy sabrosa. Muy sabrosa, muy buena. Bueno, dejamos atrás río Maggiore y vamos para Manarola. Dicen que ahí está muy lindo para ver el atardecer. Llegamos a Manarola y la verdad es que se va a terminar el día y con eso nuestra energía. Yo no lo demás que crees que te diga. Yo ya quiero llegar a la hora de la cervecita, ver la puesta del sol y es todo. Y claro, no nos podíamos ir sin dejar de probar el gelato italiano y en este caso tengo un heladito de aceitunas como podrán ver. Y vino. Está bueno con el de vino. Muy bueno. Están los dos muy buenos. Nunca vas a decir algo de lo que gustó. ¿Dá para decir algo? Dale, grabamos. Porque los sabores son bastante polémicos. ¿Estás grabando? Sí. Bueno, la verdad que comer la aceituna fue medio extraño en un helado, pero estaba rico igual. El de vino es buenísimo. Está buenísimo. Bueno amigos, acá llegamos al final del recorrido por Cinque Terre. La verdad que para mí fue un lugar hermoso, se los recomiendo a todos los que estén viajando y tienen la oportunidad. Vénganse porque es una cosa impresionante. Chao. 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 Chao.